Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. Para mí es un placer compartir este día con vosotros, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias por acogernos en este lucernario del Palacio de Fomento para presentar esta gran campaña de alimentos de España centrada en el producto de pesca y agricultura. Gracias a todos los que habéis venido, que estáis aquí presentes, pero gracias también a todos los que ya estáis conectados también en directo, vía streaming, a través de las plataformas digitales, de esa forma a la que ya tanto nos hemos tenido que acostumbrar durante todo este año, pero con la que también hemos aprendido que aunque estemos un poquito más lejos físicamente, podemos sentirnos y comunicarnos igual de cerca, así que también bienvenidos todos los que estáis ya conectados a través de los canales de YouTube, de Twitter y la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Somos unos afortunados, somos unos afortunados porque vivimos aquí en España, en el país más rico del mundo. Tenemos en nuestro país una variedad de alimentos impresionante. El mar está muy presente en nuestro día a día. El mar baña nuestras costas, baña nuestras cocinas, nuestros platos y nuestros sabores. Y en ese mar que tenemos aquí en España podemos encontrar, habitan verdaderos manjares, verdaderas joyas que son admiradas y apreciadas en el mundo entero. Y por eso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha querido poner en marcha esta campaña de Alimentos de España centrada y poniendo todo el foco en esos productos tan ricos que tenemos y para dar visibilidad y dar a conocer toda la red de trabajo que es grande y es importante, desde los barcos pesqueros que faenan cada día, que trabajan para encontrar el producto más noble que nos brinda el mar, hasta todos aquellos productores que llenan nuestras neveras cada día. Es un reconocimiento necesario a cada una de las piezas de todo ese engranaje. Gracias a cada una de esas piezas nos garantizan que tenemos no solo el pescado más sabroso que lo tenemos, sino además un pescado sano y seguro, algo que es tan importante para todos nosotros. Y eso es gracias a la calidad y a la variedad del género marino tan rico que tenemos en nuestro país. Y todo esto está representado de una forma muy bonita y muy especial en el spot de la campaña que ha protagonizado el chef José Andrés. Vamos a verlo. Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Bueno, os estaréis preguntando qué hacen aquí ya todas estas delicias, que yo ya estaba mirando de reojo desde que hemos empezado. Pues lo han traído dos personas que están aquí, que nos acompañan, que son Rafa Zafra y Alberto Pacheco, unos auténticos apasionados, que han hecho del producto su forma del Vidas. Ellos son unos auténticos defensores de nuestras materias primas. Rafa Zafra. Buenas tardes, Rafa. Ha forjado su carrera trabajando con los hermanos Adrià en proyectos como El Bulli, Hacienda Benazuza, Jartiviza y ahora, junto con Ana Agotanegra, ha creado Estimar. Estimar es un restaurante pensado para hacer disfrutar con una cocina que exhibe lo mejor del mar y un auténtico templo donde se muestra la pureza de los pescados y mariscos a través de un amplio abanico de elaboraciones, que ahora enseguida nos vais a contar, que van desde el producto al natural hasta la fritura o el cocinado a la brasa. Y Alberto Pacheco. Hola, Alberto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene menos de 30 años y ya es el jefe de cocina de Estimar y es también uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía seleccionados por el basque culinaricentero. Bueno, querría arrancar esta charla con vosotros, Alberto y Rafa, haciéndose una pregunta. ¿Creéis que aquí, en España, tenemos el mejor pescado del mundo entero? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo diría que sí también. No es porque mi suegro sea pescador y venga pescado, pero yo creo que sí. No, sobre todo más que, bueno, cuando hablamos con muchos cocineros, amigos, colegas que vienen y nos visitan, aparte de hablar de las grandes técnicas de cocina que España se posicionó para ser un referente gastronómico, aparte de contar con las grandes experiencias de chefe, escuelas, de gastronomía y demás, todos coinciden, todos coinciden. Cuando se van de aquí siempre me hablan del producto y no es solo del producto de la tierra ni de la montaña, sino la mayoría coincide en el producto del mar. Y no es porque nos vayamos a los productos más elitistas, no tienen que ser la angula, la gamba, sino sobre todo la variedad, la diversidad. Yo creo que contamos con uno de los tesoros mágicos y como dice el anuncio, somos ricos de nacimiento, porque los mayores tesoros no los hemos comprado, no hemos nacido con ellos. Así que soy súper feliz de cocinar en España. Bueno, contadnos un poquito qué es lo que habéis traído hoy aquí, qué tenemos aquí. Bueno, pues tenemos un poco un recorrido por toda España porque, por suerte, pues hay una gran diversidad a lo largo de toda la costa española. Por ejemplo, tenemos la cigala que viene de Isla Cristina, de Huelva, la gamba, en este caso de rosas, pero también podría ser de Edenia, de Baleares, de La Garrucha, de Almería. Hay muchas zonas donde podemos encontrar la gamba roja, pero la mejor es la del Mediterráneo. Y tenemos también producto gallego, como puede ser Percebe, los erizos, este bogavante, la centolla, almejas, mejillones. También cositas muy sabrosas que no son tan alitistas como la trucha, la salbonada, que es una de las cosas muy maravillosas por la cantidad de grasa que tiene, las ortiguillas. Sí, otras cosas más curiosas, por ejemplo, como son las anémonas de mar, en este caso la ortiguilla, que viene de Cádiz. Contadnos un poquito qué técnicas utilizáis vosotros para preparar el pescado y el marisco. Nosotros intentamos hacer trajes a medida a cada cliente que llega a estimar. Le damos la opción de darle lo que más le gusta, siempre con nuestros conocimientos, un poquito, porque a cada producto le va mejor, en casa mejor una técnica. Nosotros en estimar hacemos desde crudos, marinados, salazones, vapor. Hay producto, por ejemplo, el boquerón, que es un producto que le encanta a Pacheco, que lo hace de siete u ocho maneras, no sé, marinados, fritos, a la brasa. Ahora os voy a pedir también algún que otro truquito, pero quiero destacar este dato. Fijaos, en España el consumo en los hogares es de pescado y maresco de 22 kilos y medio por persona al año aproximadamente. Es una cifra que está muy por encima de los datos de la Unión Europea y del resto del mundo. ¿A qué creéis que se debe esto? Bueno, yo creo que deja de comer a unos cuantos, porque yo como el doble de pescado. Yo creo que depende también, estamos hablando de unos 60 gramos de pescado al día, que creo que es importante y somos referentes de Europa. Creo que por la diversidad, por los fáciles, los salazones, las conservas. Es que el pescado da mucho juego, no solo el pescado fresco, sino también la agricultura. Todo influye en el producto también a veces rápido, limpio. ¿Cuál es la mejor manera, no sé si coincidís los dos, de cocer marisco? Que es algo que la gente siempre comenta mucho, cuando quedas con gente cada uno. ¿Cuál es para vosotros la mejor forma? Nosotros en Estimar cocemos el marisco en agua de mar, hirviendo. Un agua de mar bendita de los gastrónomos, que viene de Calamonlloy. Esto no lo podéis permitir, pero al final es una proporción de agua con sal, ponerla bien en un punto de sal y agua hirviendo. Claro, y luego hay algunos pequeños trucos, por ejemplo, piezas pequeñas de marisco, como puede ser una gamba, la vamos a poner a hervir. El momento en que flota, la retiraremos. En ese momento ya está. Piezas más grandes, como puede ser una centolla o un bogavante, la tendremos que pesar y siempre lo coceremos un minuto menos de lo que pesa. Si, por ejemplo, pesa un kilo cien, lo coceremos por diez minutos y estaría listo. Tomamos nota. Y otro truco también para que nos salga una fritura perfecta o casi perfecta. Bueno, muchas veces la gente piensa que lo más importante es la harina. Yo considero que la harina es una parte muy importante, pero no fundamental. Lo más importante sería que el pescado, o sea un calamar o una gamba o lo que sea, sea fresco, que esté terso y que tenga un poco de humedad para que esté en contacto con la harina y siempre freír en aceite de oliva virgen extra. Y muy importante que lo fríe un sevilla, ¿no? Bueno, quería preguntaros también, me imagino, como decías tú, Rafa, al principio, que depende de cada momento, cada ocasión, pues elegiríais a lo mejor una pieza u otra, pero ¿qué prepararíais para una ocasión especial, para una cita perfecta? A mí me gusta mucho un plato que hacemos, que lo hacemos con unos pescados que no hemos traído hoy, que me encanta, que es el salmonete. El salmonete, que tampoco es un pescado caro, si no se puede comprar bien de precio, y cuando son de 300-400 gramos, es una pieza noble, para hacer algo muy especial y siendo fácil, no muchos ingredientes, lo que hago es cortarlo en tres partes, me quedo con, como se divide un pescado, cabeza, tronco y cola, y a cada pieza, le doy una técnica, por ejemplo, la cabeza la hacemos frita, el tronco, que es la parte más sabrosa, la hacemos a la bracita al horno, y la cola es tipo asado, pero mediterráneo, un crudito, un sashimi, entonces estamos comiendo el mismo producto, de diferentes técnicas, ¿no? ¿Y qué prepararíais en el día a día, algo fácil, en casa, rápido, que no nos complique mucho? Bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas, desde unas gambas al ajillo, unos boquerones en vinagre, unos boquerones fritos, podemos hacer un pescadito al horno, con unas patatitas… También hacer cositas con conservas, ¿no? Un huevo frito, un omelé, con un atún, sardinitas… Nosotros en la hacienda Benazusa le dábamos un toque mucho a las conservas, que era las conservas y algo más, ¿no? Entonces abríamos la lata, que es muy fácil, es sencilla y es muy sabrosa, y le pondríamos un salpicón de verduras, un aire de limón, diferentes técnicas que le aportaban cosas ya a un producto que es mágico, ¿no? Como las conservas. No sé si tenéis, y en eso también si coincidís o cada uno me vais a decir uno distinto, algún producto estrella, vuestro favorito, el que más os emocione, para tomarlo o para prepararlo, que a lo mejor no coincide. Yo para mí esto, no quiero hacer pelota a mi suegro, es la gamba de rosa, que creo que es una cosa diferencial, y la llaman el soltero o viudo de la gastronomía, porque siempre estás mejor solo que acompañado. En cambio, hay otros productos como el erizo, que lo considero uno de los productos más versátiles, porque admite muchísimas combinaciones y elaboraciones, ¿no? Y perdí, pacheco. ¿Y en tu caso, Alberto? Bueno, a mí el boquerón, a mí me gusta mucho el boquerón, porque considero que es una pieza de pescado que es calidad-precio muy barato para la versatilidad que tiene, porque frito, para mí es uno de los reyes del frito en el mundo marino, y luego en salazón se convierte en anchoa, que para mí la anchoa es uno de los productos mágicos que tenemos en este país también, y que es apreciado por mucha gente que le gusta comer. Voy a preguntaros un poco por algo que cada vez preocupa más a la ciudadanía. No sé qué pensáis vosotros, la gente está cada vez más preocupada por la protección del entorno y por la sostenibilidad. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo considero que aquí los cocineros tenemos un papel fundamental y nos lo tenemos que tomar muy en serio y esto se hace cumpliendo... Bueno, en España se cumple muy bien. Yo creo que nuestra seña de identidad es nuestro ADN, gracias a la agricultura, a los paros biológicos, a las vegas de los puertos. Yo creo que España cumple toda raja tabla con esto y somos diferencial, no solo en el producto, sino en el trato que se le dan en las cofradías de pescadores de cualquier del puerto de España. No sé si nos vais a poder preparar algo luego para que piquemos algo aquí. Decías tú que con las latas es muy fácil. Tenemos el teléfono de estimar y está cerca. Bueno, fenomenal, pues todo el mundo a reservar. Muchísimas gracias a los dos, Rafa, Zafra y Alberto Pacheco, por compartir vuestros conocimientos y vuestra pasión. Y ahora ya me gustaría darle paso al ministro, don Luis Planas, para que nos cuente con un poquito más de profundidad en qué consiste esta gran campaña centrada en el producto de pesca y aquicultura. Ministro, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias también a Rafa y a Alberto. Y por supuesto a todo el equipo directivo del Ministerio que me acompañan en este acto. A todos los representantes del sector pesquero y también de la industria pesquera que están aquí presentes esta mañana. Y a todos los que nos están siguiendo por streaming. Hoy es un gran día porque queremos presentar efectivamente esta bellísima, creo yo yo, campaña, dentro de la promoción que efectuamos en esta campaña genérica de alimentos de España, el país más rico del mundo, en el que tratamos de poner en valor todo lo que hacemos en nuestro sector primario. Evidentemente el trabajo de nuestros pescadores, el trabajo de nuestros agricultores, el trabajo de nuestros ganaderos, el trabajo de nuestra industria alimentaria que es magnífico y también, evidentemente, el de los profesionales de nuestra gastronomía que juegan un papel fundamental en todo lo que estamos hablando. Hace cuatro meses en este mismo lucernario presentábamos la campaña y yo creo que hemos dado ya un salto adelante, yo creo que muy importante para valorizar todo el trabajo que efectúan todos los profesionales del sector, como decía hasta un momento, en una campaña que para mí es una campaña de amor propio, de orgullo, de optimismo del sector agroalimentario español y en este caso en particular del sector pesquero y de la industria pesquera. Porque trata de trasladar al ciudadano, a la ciudadana, al consumidor, la calidad, la diversidad, la riqueza, la excelencia de todos los productos que tenemos en nuestro país y yo creo que es muy importante y hace un momento creo que a todos se nos movían los jugos gástricos escuchando estas magníficas explicaciones sobre todos los pescados y mariscos aquí presentes, pero además hay que comprenderlo no solo por el estómago sino por la razón, comprender lo que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio, lo que supone este protagonismo que yo quiero dar como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a todos los profesionales del sector que son los que hacen posible que tengamos estos excelentes productos con nosotros. Se nos llama la gran despensa de Europa y lo somos, la gran despensa española y europea con una industria agroalimentaria de la cual estamos muy orgullosos y además siempre se habla del mundo rural y del mundo urbano, yo siempre me gusta hablar también del mundo rural pesquero, de nuestras zonas costeras, de nuestros puertos de pesca, de nuestros pescadores, de nuestra actividad que tan importante es y yo creo que esta campaña va dirigida a todo el mundo pero especialmente a los más jóvenes que son aquellos que tienen que también aprender porque en la vida todo se aprende culturalmente a valorizar, a dar sentido a este consumo de pescado que tan importante es. Tomé posesión en junio del 2018 como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y recuerdo perfectamente algunos de los aquí presentes, correspondientes del sector, estaban también allí en Conchemar que era final de septiembre de aquel año me comprometí públicamente a que volverían las campañas de promoción en este ministerio al consumo de pescado y lo hicimos en el año 19 y en el año 20 con esa campaña y tú que has pescado hoy que fue un paso adelante yo creo importante para de nuevo atraer en nuestros consumidores y en nuestra sociedad el valor de todos nuestros productos pesqueros y ahora lo hacemos con la campaña que hoy presentamos, un país infinito en productos del mar y de recetas y evidentemente eso significa pues poner en valor a todo el sector pesquero y de la acuicultura como fuente de alimentos sanos, seguros y de excelente calidad, también significar la cantidad y la calidad de los pescados y mariscos que ofrecen nuestras costas y nuestros mares y océanos y dar a conocer las infinitas posibilidades de cocinarlos, hace un momento escuchábamos algunas de ellas, hay sin duda muchísimas más que son excelentes ejemplos de lo que muestra nuestra gastronomía. En definitiva conseguir lo que es para todos un objetivo, el consumo saludable, la nutrición humana y sobre todo teniendo en cuenta que el mar es un proveedor de proteínas y además de ser eso es también pues un refrigerador natural del conjunto del mundo ahora que hablamos tanto de los temas climáticos con mucha razón y también el proveedor de la mitad del oxígeno de que respiramos. Y somos un país, España, con una inmensa vocación pesquera. Viene de hace pues muchos años, muchos siglos ya de trabajo. Tenemos miles de bancos a cual más rico, bancos de atunes, de caballas, de anchoas, de infinidad de especies y podemos disfrutar pues tanto por supuesto del pescado salvaje como el de crianza, del fresco, del congelado, en conserva. Somos el mayor productor de pescado de la Unión Europea, 900.000 toneladas de pesca extractiva, 300.000 toneladas en producción acuícola y además quiero subrayarlo una potentísima industria transformadora, conservadora y congeladora. Yo creo que todo ello ha significado apuesta por la calidad, apuesta también por las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas y como se mencionaba hace un momento, se ha mencionado el consumo en hogar, pero yo quisiera reflejar el consumo en hogar, pero también en la restauración. En total 46 kilogramos por habitante y año somos uno de los países que consumimos más pescado del mundo y yo me siento muy orgulloso de ello. Por eso esta campaña, un país infinito en productos del mar y recetas, significa un reconocimiento a todos los profesionales del mar, a las mujeres y a los hombres que lo hacen posible. Lo he dicho muchas veces pero lo quiero repetir hoy, es un trabajo muy duro, es un trabajo peligroso, es un trabajo que nos provee de alimentos fantásticos, pero que sin duda debemos conocer lo que hay detrás y detrás de él hay sin duda un gran gran trabajo. Yo creo que agricultores, ganaderos, pescadores han respondido de forma formidable en este momento de pandemia, de crisis sanitaria que estamos viviendo desde hace un año y creo que una vez más hoy quiero públicamente reconocer su esfuerzo. Somos además un país con una gran cultura culinaria, donde los productos pesqueros son sin duda uno de nuestros grandes protagonistas. Una cultura culinaria basada también en los productos del mar, que son nuestra seña de identidad y también el atractivo para muchos de los viajeros que vienen a conocer en nuestro país. Hay infinitas posibilidades, algunas muy sencillas, otras mucho más complejas y sofisticadas. Por eso yo quiero hoy reconocer y hace un momento nos hacían una pequeña presentación a dos grandes profesionales, a Rafa Zafra y Alberto Pacheco por su presencia. Muchas gracias por estar hoy aquí en este acto. Yo creo que se han referido de forma muy amena y muy didáctica y muy sencilla. Me ha encantado la referencia al salmonete. Soy un fan del salmonete y particularmente lo como lo has descrito me parece absolutamente fantástico, pero no soy tampoco sectario. Todos los demás pescados y mariscos merecen su reconocimiento. Son productos frescos que sin duda pueden ser trabajados y cocinados de formas muy interesantes y también, lógicamente, pues todo el trabajo que en materia de conserva llevamos a cabo. Yo creo que somos un país que ha apostado firmemente por el sector pesquero. Yo como ministro siempre defiendo y la próxima semana tendré ocasión de hacerlo de nuevo en Bruselas, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en relación con el Brexit y los sectores compartidos con el Reino Unido, somos un sector que tiene presente pero tiene futuro. Y esa explotación sostenible de los recursos pesqueros que llevamos a cabo es también una conservación de nuestros mares y de nuestros acéanos. Por eso somos líderes mundiales y un ejemplo, una referencia en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es sin duda una de las pandemias que también sufre el propio sector pesquero. También apostamos sin duda por una acuicultura sostenible que es gran proveedora de alimentos y por eso presentábamos hace un par de días, convocábamos este premio Hakumar a la investigación e innovación en el campo de la acuicultura. Es muy importante que la comunidad científica, los científicos, los investigadores y el sector productor estén íntimamente ligados por todo ello. Quiero simplemente concluir este acto de presentación agradeciéndoles su presencia aquí, agradeciéndoles a todos los que nos siguen por streaming. Es una muestra de la voluntad del Gobierno y de este Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en poner en valor los alimentos de España. Cada uno de los sectores que conforman esa inmensa riqueza que tenemos desde el punto de vista alimentario, también en este caso lógicamente y hoy la riqueza de nuestros mares y de nuestros océanos, también de las gentes y de los alimentos que llevan a cabo esa tarea y el compromiso, como les decía hace un momento, en esa explotación responsable, sostenible y con futuro. España es un gran país y un gran país significa un país como somos, muy rico y muy diverso. Y esa diversidad es también la que nos une y nos sentimos orgullosos, como hoy nos sentimos orgullosos de nuestros productos del mar y de todos aquellos los profesionales que nos los traen cada día a la mesa y de quienes los preparan para que los podamos todos disfrutar. Espero que esta campaña tenga sin duda un gran eco, un gran éxito, que contribuya a consumir más y mejor nuestros productos del mar y, en definitiva, a poner en valor el trabajo de las mujeres y de los hombres que hacen de nuestro sector pesquero y también de quienes trabajan en nuestro sector gastronómico, evidentemente, pues un motivo de reconocimiento mío personal como ministro y sin duda del conjunto de los españoles. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este acto. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, ministro. Gracias a todos los que estáis hoy aquí, a los que seguís en directo escuchándonos y viéndonos a través de las plataformas digitales en los canales de YouTube, de Twitter y la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, yo creo que después de este ratito que hemos pasado juntos nos queda todavía más claro que vivimos, que somos el país más rico del mundo, pero nos lo tenemos que creer. Es una maravilla, es una suerte que tengamos productos como estos que nos han traído hoy Rafa y Alberto, que sean auténticos manjares, como decía al principio, que sean apreciados en el mundo entero y además con infinitas formas de cocinarlo, como nos habéis contado y esos truquitos que nos habéis dado hoy aquí. Infinitas formas, tantos como lugares y como personas con los que disfrutarlo y compartirlo en familia, con amigos, en casa o alrededor de las mesas de nuestros queridos restaurantes. Como decía usted, ministro, estamos todavía, falta ya poco, pero en unos momentos difíciles y complicados y yo creo que eso también, esos ratitos, son los que nos llenan de alegría y de felicidad con productos como estos que tenemos en nuestro país. Bueno, llegamos ya al final y no se me ocurre una forma mejor de despedirnos que con el spot al completo de esta gran campaña de alimentos de España. Vamos a verlo ahora todos juntos, pero después os invito a que hagáis un ejercicio y es que cuando tengáis un ratito, un momento, estéis tranquilos y relajados, busquéis el spot en YouTube, lo veáis con cascos, con auriculares preferiblemente y escuchadlo, vedlo tranquilamente y disfrutadlo porque es verdaderamente emocionante y genera un sentimiento de orgullo y de pasión, emoción, orgullo y pasión por vivir aquí, en España, en el país más rico del mundo. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Vamos a ver el spot. Gracias. Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo. ¡Gracias!